En 2014, el portaaviones HMS Queen Elizabeth fue proclamado por la Reina Isabel II como buque insignia de la Armada Británica. Se trata de un portentoso barco de 280 metros de eslora y 65.000 toneladas de peso que se prepara en vistas de un primer despliegue que llegaría en 2021. El navío se presenta como el más grande jamás construido en el país y ello significa una gran muestra de tecnología y potencia. Sin embargo, en esta ocasión nos referiremos puntualmente a sus sistemas de defensa, un aspecto que se encuentra lejos de ser lo más destacado del coloso británico. ¿Quieres conocer las alternativas a las que apuesta la Royal Navy en caso de tener que enfrentar amenazas enemigas? Entonces quédate con nosotros porque lo descubriremos en los próximos minutos. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar nuestro nuevo canal, Historia Militar. Allí podrás conocer los sucesos más significativos y sorprendentes que formaron parte de las diferentes guerras de la historia, así como los personajes más influyentes. Apóyanos con tu suscripción y te lo aseguro, no te vas a arrepentir. Ahora sí, comencemos. Sin lugar a dudas, el Queen Elizabeth ha logrado importantes avances en cuanto a modernización de portaaviones británicos. Entre ellos, su diseño para navegar con una tripulación de solo 679 marineros, a los que se pueden sumar otros 1.000 con el ala aérea y la capacidad de transportar 40 aeronaves. De hecho, durante ejercicios llevados a cabo en septiembre de 2020, el buque acogió 14 casas F-35B y 8 helicópteros Merlin MK4, la mayor concentración de jets operativos embarcados en un portaaviones de la Marina Real desde el HMS Hermes en 1983. No obstante, y como te adelantábamos, en este video hablaremos del equipamiento con el que cuenta la reina para enfrentar las amenazas que pudieran presentarse. Y este es un punto no menor en el análisis del navío, ya que incluso ha sido objeto de debate entre dos naciones, Inglaterra y Rusia. El duelo se desató luego de que el secretario de Defensa británico, Michael Fallon, anunció que los rusos mirarán con envidia y admiración la belleza del buque más grande de la Royal Navy, asegurando que el crucero pesado almirante Kuznetsov no se atrevería a acercarse. Allí, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, sostuvo. Las declaraciones exaltadas de Fallon sobre la superioridad y la belleza exterior del nuevo portaaviones sobre el crucero ruso, demuestran su franca ignorancia de la ciencia naval, ante todo, sobre las diferencias esenciales entre una pista de aterrizaje y un crucero portaaviones pesado como el proyecto almirante Kuznetsov. Y es que tal como lo señaló Konashenkov, esas esenciales diferencias apuntan a que mientras el Queen Elizabeth presenta una ala embarcada mayor y más completa, el buque ruso se encuentra equipado con un potente armamento. En ese sentido, señaló que en un enfrentamiento, el portaaviones británico no sería más que un blanco marino cómodo y de gran tamaño. Un riesgo que probablemente estarás de acuerdo, la Armada Británica no quiera correr. Continuemos adentrándonos en las defensas del Queen Elizabeth. Vamos a referirnos en primer lugar a su escolta naval, la carta principal de la Armada Real ante un conflicto que involucre al portaaviones. Al respecto, el observador militar Víctor Litovkin expuso que si bien el buque casi no lleva armamento, eso se explica en el hecho de que los portaaviones británicos, al igual que los estadounidenses, componen un grupo de ataque con una poderosa escolta de cruceros, fragatas y corbetas que los protegen de los ataques del aire, del mar y bajo el agua. En este caso, el buque clase Queen Elizabeth es acompañado por los destructores HMS Diamond y HMS Defender, las fragatas HMS Kent y HMS Richmond, un submarino, un buque cisterna y un barco almacén. Esto significa una escolta preparada para enfrentar cualquier amenaza, aportando desde un radar multifunción Samson capaz de detectar todo tipo de objetivos a una distancia de 400 kilómetros, hasta una gran variedad de armamento. En ese sentido, los acompañantes están provistos con misiles antiaéreos C-Septor de corto alcance y misiles Aster-15 y Aster-30 de medio y largo alcance. También cuentan con misiles antibuque Harpoon y torpedos antisubmarinos Stingray. Asimismo, suman sistemas para guerra electrónica como Watt Mod 2.0 y ANSS Q-130 y sistemas de señuelos como el Cignat y el IDS-300. Pero ahora llegó el momento de embarcarnos en el navío Insignia para conocer qué es lo que lleva a bordo, cuál es el equipamiento sustancial en caso de que el enemigo ponga en jaque a su escolta y deba valerse por sí mismo. Como primer punto, debemos hablar de sus sensores y sistemas de procesamiento, conformado por un radar de largo alcance S-1850M, el cual permite acompañar hasta 1.000 blancos aéreos a una distancia de 250 millas náuticas, es decir, unos 460 kilómetros. Además, suma un radar de medio alcance tipo 997 Artisan 3D y un sistema electro-óptico EOS de la serie 2500 de Ultra Electronics. Y ahora llegamos al armamento, donde el poderío del Queen Elizabeth se basa en tres tipos de equipamientos. El primero refiere a la implementación de tres Phalanx EOS. Se trata de un sistema de armamento de proximidad que ha sido instalado en numerosos barcos desde la década de los 80. Su principal cometido refiere a la defensa frente a misiles antibuque y helicópteros, los cuales puede derribar con un alcance máximo de 5.500 metros. El sistema está compuesto por un cañón modelo M61A1 tipo Gatling de 6 tubos y 20 milímetros de calibre. Asimismo, dispone de un sistema automático de recarga, dos radares en banda Q para la búsqueda de objetivos y un puesto de operador remoto capaz de funcionar en modo automático. Pero en cuanto a su punto débil, debemos señalar que presenta dificultades ante misiles supersónicos debido a la velocidad que estos llevan y cómo afecta al corto alcance eficaz del arma. Luego encontramos cuatro cañones DS-30M Mark II de 30 milímetros, un sistema fabricado por MSI Defense Systems que consta de un cañón Mark 44 Bushmaster II en un soporte automático. Este fue diseñado para defender a los navíos británicos de las rápidas naves de ataque costeras, armadas con misiles de corto alcance, cohetes, granadas, ametralladoras pesadas y explosivos. Por último, la reina suma varias ametralladoras para contrarrestar amenazas asimétricas. Entre ellas se encuentran la FN Mach Belga y la M134 Minigun, una ametralladora rotativa de seis cañones con una alta velocidad que puede realizar hasta 6.000 disparos por minuto. Acercándonos al final y luego de haber conocido las actuales capacidades del portaaviones británico para hacer frente a un conflicto, surge un nuevo interrogante. ¿Por qué la Armada no ha provisto al Queen Elizabeth con misiles de defensa propios? La respuesta apunta a que ante la posibilidad de incorporar un sistema como el Sea Sector, la Royal Navy ha valorado otras prioridades para sus recursos. Por ejemplo, maximizar la cubierta de vuelo y el espacio de hangar disponible para aviones, por lo que no hay espacio interno destinado a silos de misiles. Sin embargo, más allá de que sería una costosa inversión y a largo plazo, no se descarta que pueda convertirse en una realidad. Ahora sí, llegó la hora de que te vuelvas parte de este análisis y nos des tu opinión. En vistas de los escenarios bélicos actuales, ¿Crees que el sistema de defensas del Queen Elizabeth se encuentra a la altura de los portaaviones de Estados Unidos o China? Déjanos tu comentario aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para seguir conociendo todas las novedades del apasionante mundo militar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.